A la señorita, mi señora Y al amigo Paco, sorprendo Que pasen al centro de las pistas y sanzan pares Soy yo Te tengo de aire, cabrones Soy del mito, todo es el sanzanero Aunque no hay que estar sola, así que no tenga marido Andones un de la boca en el medio, como prometido Oye, 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 oye Poteo, sólo está sola Hora, oye, oye Soy yo D El mornillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!